Aquí estamos con la campeona mundial super mosca de la Federación Internacional de Boxeo la argentina Leonela Yudica Leonela, bienvenida a Notify Muchas gracias Campeona, un tremendo año para ti no solamente conquistas el título mundial defiendes cuatro veces tu título sino también ahora eres la peleadora del año de la FIP ¿Qué se siente? La verdad que es un orgullo ser merecedora de ese reconocimiento porque llevo ya muchos años como boxeadora dos años como campeona del mundo y bueno, es algo... siempre, digamos, todo me va superando y me voy sorprendiendo con cada una de las cosas que me pasan Este es un gran beneficio, digamos, como boxeadora poder obtener este reconocimiento ser reconocida por la FIP, que es una entidad muy prestigiosa y reconocida a nivel mundial así que bueno, como argentina la verdad que estoy muy contenta y muy feliz y bueno, aprovechando y viviendo este momento Y claro, en una división tan caliente como la 115 libras México ahora mismo arde en esa división y oye, vienes de una pelea muy interesante con la venezolana Carolina Álvarez la tumbaste en el sexto asalto y todo cuéntanos de la pelea Sí, bueno, la verdad que fue una pelea muy linda para mí, pelea, pelea, digamos trato de ir superándome y mejorando ciertos aspectos más que nada en lo técnico y creo que en esa pelea se me dio no la pude noquear, pero bueno, pude tirarlo en el sexto round que eso ya de por sí es un gran logro para mí y bueno, la verdad que fue una buena pelea Carolina Álvarez es una boxeadora con muchísima experiencia Cuéntanos un poco acerca de ti misma como boxeadora o sea, cómo tú te defines obviamente sabemos que eres muy técnica que tienes un boxeo muy, muy refinado pero cada boxeador se define a su forma, ¿no? ¿Cómo tú te definirías tú? Me considero una boxeadora pensante técnica, no soy de, digamos, largar golpes porque sí o prenderme cuando no es necesario sí, a la misma vez, soy muy temperamental entonces, no tengo miedo si bien me siento más cómoda boxeando hacia atrás si tengo que ir hacia adelante y prenderme golpes, lo hago pero me defino más como una boxeadora pensante y técnica obviamente, gran logro para ti boxeadora del año un reconocimiento que precisamente esta noche se te va a dar ese premio al frente de todo el mundo del boxeo que estamos aquí, ¿verdad? Cuéntanos esa emoción, ¿no? La verdad que todo esto para mí es un sueño desde que llegué a Estados Unidos que de hecho es la primera vez que vengo a Estados Unidos lo conocía, no había tenido la posibilidad de jugar bien par ya desde el venir a Estados Unidos es un sueño cumplido y ser merecedora de este reconocimiento en un acto tan importante donde hay muchísimos boxeadores y boxeadoras campeones mundiales, sí, campeones mundiales la verdad que es un gran logro y es un gran mérito y estoy muy contenta de ser yo quien esté presente y estar recibiendo este reconocimiento y más que nada representar a San Juan que es el lugar en el que vivo que es una provincia chiquita de Argentina y bueno, soy la primer boxeadora en la provincia de San Juan que tiene esta posibilidad de recibir un reconocimiento tan importante entonces bueno, eso hace que me haga más feliz todavía Finalmente campeona dentro del circuito de Notify Web Televisión medios escritos, gran cantidad de fanáticos que ahora en adelante van a estar muy atentos de tu carrera por supuesto de esta bellísima campeona argentina un mensaje a todos ellos de parte de la campeona Leonela Yudica Bueno, quiero mandarles un saludo a todos ustedes seguidores de este deporte tan apasionante como es el boxeo mandarles un saludo enorme bueno, espero que ahora que me conocen puedan seguir mi carrera de muy cerca y bueno, eso, mandarles un saludo gigante estoy muy feliz de estar presente este día acá en el Caos de Buencio a todos mis amigos de Notify les mando un abrazo y un saludo inmenso de parte de la campeona mundial de Argentina, Leonela Yudica Ahebo, $1.90